¡Hola, hola, micopsitos! Bienvenidos a otra cápsula de belleza. Mi nombre es Evelyn Medrano, maquillista y peinadora profesional. Y en esta ocasión vamos a hablar de una trenza tan práctica y fácil que es de liguitas y chonguitos. Y en esto yo utilicé un peiné de punta, spray, liguitas y gel. Así que comenzamos. Esto es Makeup Study. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una trenza muy práctica, muy sencilla y para cabelleras tan hermosas como mi Rapunzel. Ella tiene el cabello súper largo, pero en este caso vamos a hacer un peinado que se necesita solamente tu peine, que tenga puntita, ligas, spray o gel. Vamos a comenzar. Yo ya me anticipé, hice la división de mi cabello porque en este caso voy a hacer dos. Yo ya a mi clienta le sequé y le planché su cabello para que el frizz normal natural de nuestro cabello no nos dé muchas complicaciones. Vamos a empezar. Voy a hacer una separación. La primera va a ser de unos cuatro dedos a cinco, ya dependiendo de dónde quieres que empiece. Yo voy a hacer una separación de unos cuatro dedos para que el comienzo de mi trenza no sea muy, muy enfrente. Aquí vamos a empezar a hacer puros chonguitos. Y ahorita les explico cómo se va a ir reforzando. Yo pongo tres ligas o dos porque muchas veces estas ligas son muy traicioneras y de repente nada más sientes el ¡puc! y ya se te soltó. Voy a poner tres ligas y voy a comenzar con mi primer chonguito. No muy apretado porque también esa tensión hace que la liga no dure mucho. Aquí en el primer chonguito yo ya voy a hacer mi primer división para que al momento de yo terminar esta trenza o más bien este chongo no quede levantado. Lo voy a pasar por en medio. Ahí sí voy a estirar un poquito sin llorar. Sin llorar a la clienta vamos a sacar este cabello por en medio. Si vemos se hace como un torcido y vamos a jalar poco para no lastimar el puro cabelludo. Continuando este chongo o esta coleta vamos a dejarla un momento por acá. Vamos a continuar y vamos a hacer otra división aquí sí de unos dos o tres dedos. Separo mi mechón de cabello y volvemos a hacer una coleta. Esto es de mucha paciencia. Nada de que ¡ay! ya me cansé y que bla bla bla. Nada. Mucha paciencia para que quede todo bonito. Vamos a continuar bajando la primera coleta y vamos a dividirla en dos partes. Esta coleta que queda abajo vamos a guardarla por un momento acá arriba. Al momento de ya tener separadas las dos coletas, más bien los dos mechoncitos de la primera coleta, vamos a unirla con otro pedacito de mechón de dos a tres centímetros. Vamos a unirla y vamos a formar otra coleta. Aquí hay que tener, pues para que quede más, más fijadito porque obviamente el cabello natural tiene su crecimiento, podemos usar gel o una cera. Aquí ya hice mi otra coleta. Vamos a bajar la que tenemos guardada, vamos a separar nuevamente y subir a guardarse la que tenemos formada abajo. Espero eso de que guardarse y subir y todo sí me explico. Voy a girar un poquito a mi clienta. Seguimos con otro mechón y seguimos uniendo con los dos mechones de la anterior coleta. Vamos a seguir uniendo. ¿No estoy tirando? No. Sin llorar. Ya tenemos otro y bajamos nuevamente la guardadita, ¿no? Aquí separamos, de nuevo, subimos, tomamos de nuevo acá y continuamos con otro mechón. Aquí, obviamente, podemos seguir hasta la parte de abajo. Ahorita les explico cómo podría ser hasta la parte de abajo. Pero, si no, también queda muy lindo el hecho que le dejes hasta lo que es la parte del cuello, soltar nuestro chongo coleta y hacerle algún ondulado o lacio, dependiendo del gusto de la clienta. Aquí ya llevamos y ya casi vamos a llegar a la parte de abajo. Falta solamente un mechoncito. Volvemos a separar en dos. Levantamos la coleta y vamos a unir el siguiente mechón con la siguiente coleta. Aquí, como les comento, podemos dejarlo así y unirlos o podemos continuar hasta abajo con la misma, los mismos pasos que les mostré de un comienzo. Espérame, porque ya se me acabaron las ligas. Acá está. Aquí yo lo voy a dejar hasta la parte del cuello. Y voy a unir. Y así nuestro trenzado va a quedar. Nuestros chongos van a quedar unidos, pero lo bonito de esto es que al momento de separarlos o levantarlos va a ser simulando tercera dimensión. ¿Sí se dice bien? Simulando como tercera dimensión nuestra trenza. Pero aquí vamos a... Es como quien dice la magia de este trenzado. La magia de este trenzado es el momento de separar. Vamos aquí a empezar. Chicos, ¿están listos? ¿Están listos? ¿Cessi? ¿Están listos? ¿Están listas para la jalada de Greya? Aquí vamos a empezar. Vamos a empezar a abrir nuestras uniones dando este efecto como si puede hacerse. ¿Ya vieron? El que sigue, vamos también a abrirlo siempre empezando de abajo. Acá estoy. De abajo hacia arriba. Seguimos con la siguiente. Aquí vamos a abrir y vas a ir acomodando el cabello según la altura que quieras tener. Seguimos. ¿Duele? Está bien, queda show, nos duele. Seguimos abriendo todas porque al momento de jalar, obviamente se va jalando los de abajo. Entonces vamos a ir abriendo. Abrimos la de arriba. Vamos abriendo poco a poco. Se lastima tanto el cabello. Y aquí, pues obviamente es el comienzo. Eso no lo vamos a abrir porque escondimos lo que es la trenza al momento de pasar el chonguito hacia atrás. Este es el efecto de nuestra trenza ya con cada gajo abierto. Aquí ya que está, como les comento, o lo podemos dejar así en coleta lacia o podemos hacer algún ondulado. Aquí para finalizar, obviamente mi clienta tiene mucho crecimiento y podemos manejarlo con gel o con cera. Pero realmente para mi gusto se ve más natural así porque cuando ponemos mucho producto, al momento de nosotros querer abrir, se va a batallar mucho o va a quedar muy dura. Entonces, esto al fijarlo con Sprite se va a acomodar y se ve más natural. Aquí voy a atravesarme un poquito. Y voy a poner un poco de fijador para cualquier frizz bajar. Y así es como queda nuestra coleta de liguitas. Son puros chonguitos, se ve práctico para las niñas, para el colegio, para la escuela, para las chicas que quieren tener otro look en su cabello sencillo, rápido. Esto les va a funcionar mucho. Entonces, si tienes alguna duda, comentario, crítica, con toda confianza, aquí sigue nuestras redes y te esperamos para la próxima. Mi nombre es Evelyn Medrano y esto fue Makeup Story. Bye. ¡Gracias!